No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Aquí vemos a Ryan García Ryan, por favor, tu opinión, muy rápido ¿Qué piensas de las cartas? Yo creo que Lombard 1 ¿Por qué? Hey, vay Vamos a ver Sí, la verdad es que estoy contento de regresar Quería darles el knockout, era lo que más quería Es el intento López es un boxeador que le gusta moverse y eso es un buen trabajo Pero estoy contento y agradezco con Dios de que seguimos con la mano en alto Qué bendición, me encantó tu estilo siempre para adelante y con un corazón soto Te pregunto, ¿viste la Seller? Sí, vimos la Seller, estamos aquí esperando ver la Seller Creo que vimos ganar a Lomachenko También yo Pero los jueces tuvieron ganar a Haininho Así es esto Finalmente, después de un año, ¿qué le hiciste a tu gente? Que se te entregó Y que agradezco a toda la gente que me ha apoyado Las buenas, las bajas, altas y bajas Gracias No se pierdan ahora la siguiente Será con el maquero Navarrete Es una verdad que todos queremos ver Y pues bueno, vamos a darle con todo Siempre hay mejores deseos Gracias por suerte Ahí está el equipo de Valdez, como siempre un caballero Y la verdad Justo una pregunta Eh ¿Cómo viste la pelea? Eh 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 Seguí del Valet Ahí hay que tener cuidado Ahí está Ahí Ahí está Ligares Lo vi ganar Olgalo Yo lo vi ganando dos rounds Dos rounds Así lo vi yo pero Estamos en Las Vegas y el joven hay macho business que el que la que la experiencia claro claro entonces como que ya quieren nos dimos cuenta que quieren sacar a los machos de allí si a mí me da mucha tristeza porque tú aprendas a los dos y creo que el hombre inclusive lo hacíamos muchísimo más mira no había ni una sola derecha de él no no una la una no sé cómo ganó eso no sé cómo ganó esto le hace daño al museo mira es una lástima por lo que estamos viendo en el boxeo hoy en día pero hay que respetarlo es un macho business que boxeo pero felicito a los machos porque es una excelente pelea no me imaginé que íbamos a ver uno más cinco como lo vimos hoy y es una lástima es una lástima porque dañan hacia el boxeo claramente si la neta creo que con las tarjetas increíble no lo puedo creer así pasa es el boxeo pero bueno la última la última a los que te quedan un chingo es lo que le pedís a dios saludos bendiciones y gracias por todo lo puedo tratar mi raza los quiero un chingo no sé si hay marcas para ratos cabrones pues está en pedaz a toda madre pero vean cuánta personalidad aquí están viendo la verdad que me encanta servirles de esta manera de esta manera maravillosa donde estamos observando lo que viene bueno aquí está emiliano no puedes jugar boxeo mi hermano que pedo le robaron a loma al chile yo creo yo creo que si no estamos hablando con el luis miguel del boxeo vi tu local dicen que tu comida favorita es el gancho pero al hígado sí al hígado y gracias a dios que salimos con la victoria y gracias por todo el apoyo a todos miradas a gracias que le dices a la gente porque hoy creo que al boxeo le hicieron daño con esta decisión hay que de verdad yo creo que esta pelea si le hicieron daño pero muchos políticos exacto mucha política te quiero mucho mi hermano y nos vemos al rato el luis miguel del boxeo es el luis miguel del boxeo bueno ahí está muy contento raza de servirle vamos a ver una pregunta querido amigo please dejala un minutito mi hermano un minuto nada más siento yo que al boxeo le hicieron mucho daño esta noche no sé qué opinas no no la gente te dijo todo la gente que lástima una pelea así tan buena tan grande y la decisión web por el que pierdo completamente mi querido santana es cierto la media de la mente de la gente pensar que era santana y la otra que era el hermano del exacto pero me dicen que tú toco la de la guitarra macho y nada 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 y luego eso para que van a pegar eso aparte hoy mi hermano para ser así creo que le hacen vaya al boxeo la gente lo dijo pero vi ganar a loma inclusive holgado que a veces le ha dado una reventa o algo pero no prohibido y luego la edad le va a afectar en el futuro sabe qué pasa a ver que le quitaron la oportunidad le robaron un sueño que se ve que se ve bien mi querido amigo mi querido steve santana si lo vamos a decirle cómo va oye cómo va mi ritmo bueno ahí está el buen es bien roby si qué pasó papá vamos en vivo aquí muchísima gente conectada mucho cubano hoy mi hermano perdón que aplico pide primero un robo al boxeo y un dolor muy grande el que siente si uno está decepcionado total claro demasiado fue demasiado lomachenko y creo que no pueden dañar una noche así tan grande con una edición mala pero pésima le hace dueño el boxeo explica papá barum que no le toca ser el que haga las cuestiones de la comisión pero dijo es muy raro que no quisieron cambiar a moveti a de moveti mira realmente todos sabemos cómo cómo funciona el mundo pues esto es un negocio y realmente no sabemos qué hay detrás de eso pero pero lo que sí me voy bien decepcionado porque fue una gran pelea y dañaron la noche estamos hablando de que tú entiendes perfectamente lo que son dos medallas olímpicas una carrera impecable en el amateur y meterse al profesional adaptarse y todavía ver esta noche yo tenía muy holgado ganando a lomachenko no pudo el jab de heini si alguien lastimó a alguien lomachenko lastimó más de veces estaba lastimado mira realmente hoy vimos el loma que todos conocemos marcianos para bien la verdadera madrid es un hombre que no parece humano es fuera de este país de este mundo está bien yo estoy bien pendiente porque como siempre he hecho soy bien fanático de su bolsero nos conocemos de muchos años y hacemos muchas cosas parecidas y yo me fío mucho los movimientos de piernas otra cosa que le dice a toda la gente porque hay mucho más esperándote y no quiero abusar pero que le dice a la gente porque yo te veo triste y yo me siento triste el sentimiento y verlo llorar es una leyenda es una leyenda esas cosas no pueden hacerlas eso no se hace es para disfrutar de los fans y para nosotros irnos satisfechos después de un gran campamento y sacrificarnos tanto para que para que tres pendejos sumen mal exactamente pero gracias por acompañarme bueno pues corvo yo que es tu casa y estoy preparando una mesa muy bonita en las 126 ya te avisaremos si seguro dale arroz con gris seguro o masitas con gris también más bueno ahí está aroes y ramírez lo dejamos pasar rápido y yamain está por aquí yamain ahí viene alguien que para mí es importantísimo en este momento querido yamain caray saludos mi hermano de la tierra de la vitamina m correcto mofongo mofongo pura vitamina m mi hermano me siento triste me siento robado y ni siquiera me subí al ring pero creo que hoy al boxeo le hacen mucho daño si yo sentí igual que yo pensé que los más chicos ganó la pelea y es malo cuando en un robo así tan al público al frente del mundo claro y todo el mundo lo ve de una manera y después las jueces lo que lo quitan y yo estaba hablando ahorita con el tío mío como se puede ganar en el boxeo que hay que hacer que se puede que tienes que hacer que exacto porque le quitan la oportunidad a la gente que se lo merecen claro le quitan la oportunidad en el sentido de la gente que es el número uno tiene que echar el lema y se lo dan al otro para que el otro puede tener título mundial cuando no se lo merecen claro como roly por lo que vivimos con barroso son cosas bien feas y sigue y sigue y sigue y sigue en el boxeo y todavía estamos en este deporte que porque lo amamos pero pero no te sientes jodido no te sientes triste yo hace cuenta que me robaron a mí sí sí se siente porque yo estoy en este deporte exacto y y también yo sentí que yo gané la última pelea y yo sé cómo se siente sentirse que alguien te quitó algo que tu trabajaste duro te lo ganaste a chingadasos como decimos en méxico sí y es feo hasta me da pena que se lo quitaron algo porque tú sabes yo pensé que ganó y mapa la gente que si siguen este deporte que va estuviendo claro y en el futuro de lo otro que esto como nosotros hacemos una vida no es como nosotros tenemos comida en la casa para la forma de otro y después te lo quitan después de tanto sacrificio que uno hace claro que jodido oye que viene para ti yo voy a pelear en junio 10 mira a ver yo voy a pelear junio 10 en nueva york marston square garden contra quien vas papá humberto galindo es buen peleador de garra estás en la de teófimo contra taylor sin esa cartelera tú le peleaste ya lo machenco esta noche yo lo vi es que lo machenco tú que lo enfrentaste es un peleador no me como no como no de este mundo es como el martes es raro pero si lo machenco bien gran peleador pero hasta él lo dijo a ver y si heini puede estar conmigo porque los manchenco saben lo que yo tengo en su familia sabe lo que yo tengo y ellos lo dijeron hoy vamos a verte venir y con un llamé mortis eso me encantaría eso me encantaría yo sé yo voy a dar una pelada de venir yo lo voy a dar una pelada de venir una pelada es una madriza digamos los boricolos dicen así una pelada cuando te meten en básquetbol una patiza una golpiza qué le dirías a la gente que es difícil decirles a mi gente que crean en el boxeo está muy cabrón pero pero pues decirles que tampoco se vayan del deporte no si no se te puede ir de deporte porque con el apoyo de ustedes se va a arreglar el boxeo y si dios lo permite ustedes diciendo lo que ustedes creen y ustedes peleando también con nosotros diciendo quién ganó la verdad y poniendo vamos a traer el justo al boxeo hay que traer justicia al boxeo y nada me quiero un placer saludarte admiro tu carrera y siempre lo he dicho lo digo delante de un boricua si yo no fuera mexicano sería boricua yo quiero mucho a la gente puerto rico además me encanta la vitamina m la del mofongo 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 algo más que le digas a los mexicanos que quieren mucho a los boricuos aunque somos rivales en el ring pero queremos mucho los boricuos si me pueden seguir en las redes sociales redes sociales a llamen ortiz j a m a i n e o r t i c z z un b y un b y recordando a benito gracias gracias un gran tipo gracias por el tiempo mi hermanito pues ahí está ven aquí está llamen ortiz que tiene compromiso el 10 de junio yo voy a recorrer la sala de prensa porque no puedes jugar boxeo es presentado por diakino destinations destinos de sueño si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de youtube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo